Música Muy buenas chicos, soy Honaki y hoy seguimos en Jericó Y es el capítulo número 14 Y este capítulo pone Ríos de sangre La brecha se abre a orillas de un río de sangre Entrañas y extremidades humanas Por un giganteco puente Un aguerrido ejército cruzado Avanza hacia la fortaleza De Les Innocents Acordate ahí todo que entramos a A la brecha, ya hemos pasado a otra época ¿Me das la fecha exacta? ¿Cuánto hemos retrocedido en el tiempo? Aquí parado seguro que no lo averiguamos Según la alineación planetaria Estamos en el año 1213 d.C. ¿Por dónde? ¿Tienes algún párpito? Por el lecho del río Madre Bueno, vamos Ahora es lo que nos encontramos Tío, tío, ¿dónde estamos? Tío Hostia ¿Dónde? No te muevas, Sarri Ah, como no Así Ataca con este Ya, que muy enterado Muere Muere Tal Vamos Dios, Dios Para abrir la pantalla Encarnación de energía Rowling Del equipo Argolfo Mantén pulsado Lo suprimir Para drenar vida De la enemiga Que tenga Un halo rojo La energía que le arrebate La recibirán tus compañeros ¡Oh! El poder de Cristo te obliga Hostia, que guapo Espérate Espera Vamos a poner Balas ¡Oh! Se la hace cambiar Inclusiva Ya está Vale Vale, vale Vamos, chicos Oh, oh, oh Enemigo de mi sano Lo mantendrino vida Vamos De ahí Delgado Madre mía Madre mía ¡Cura! ¡Cámbia, cámbia! ¡Cura, cura! ¡Que la piedad del señor Descienda sobre vosotros! ¡Cura, cúrate! Neutralizada Agregar ¡Cámbia! ¡Cámbia! que la piedad del señor descienda sobre vosotros muy bien, golfo, te estás portando vete de ahí, Jones vamos, te la cojones coñi Dios, es que no veas ¿sabes? es que no veas vaya, vaya lugar vamos de sangre y mierda hasta el cuello vamos, lo de siempre bueno, bueno, me he reído muy rápido vamos, yo creo que yo quiero ahí está vamos A ver Pobre coño Tiro Ha caído Oh, 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 oh Ha caído Hay que curar a Delgado Han abatido a Jones Corre Corre Mierda Otra vez no Oh No hay más Voy, voy Está pegando De la luz No sé dónde está Han abatido a Corre Yo me acuerdo que antes se curaban Aquí no se curan Gracias, hermano Robbins está en las últimas Detecto un pasaje más allá de esas piedras Javi A ver si puedes despejar el camino No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Chicos ¿Quién es Abby? ¿Quién es Abby? ¿Entre tu braje? Esa es la que yo llevo, creo Noto la presencia de Lich Muy cerca Ahora Uh, madafuck Vámonos Ya tú sabes, mami, vamos Eso qué polla es, tío Aquí va a salir de todo Ahora Bien Están curando, tío Ya, ya Hay algo ahí ¿Qué es esto, tío? Ni idea, ¿sabes? Vámonos de aquí No, es que no puedo irme Vale, ¿y cómo se matáis? ¿Cómo cojones se matáis? Ah, vale, vale Creo que ya sé Vale, hay que darle a los símbolos Tampoco que sea tan difícil Vale, ¿otro más? Buena, buena, buena A ver, está abajo Esto que parece el maldito Qué buena Cae Cae, por favor, ya Cae, coño Cae Qué guapada de monstruos No me los piraba Yo no sabía que había monstruos grandes, tío En el juego Abastecimiento en progreso No quiero más, ¿eh? No quiero más monstruos No te separes, Billy Me da que esto va a ponerse chungo Eh No sé qué hay que hacer, tío Ah, vale Sí, por aquí Vale, mira Otro monstruo Y otro más No puede ser, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío No, no me bote La leche Vamos tomar el peor Es que ha ido Tío Vamos Y genommen Este Es que hay un gran sangre El E Claro No, aquí Arriba y paro ¡Tú ve! Ahora ¡He fallado, tío! Ahora, ¿verdad? ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Dios! ¡Uh! ¡Va! ¡Va! ¡Jodeeeen! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Le queda uno! ¡Dios, chico! ¿Cómo se está subiendo esto? ¡Por arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No! ¡Dios, chico! ¡Le quita otro! ¡Vamos ahí! ¡Le queda uno! ¡No! ¡No le quedan dos de abajo! ¡Los dos de abajo! ¡Ahora! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡Le queda uno! ¡Ahí estamos! Dios, madre mía de mi arma, chora Vaya, vaya Tío, pero es que aquí hay otro, ¿sabes? Ya despierta No me voy de aquí, tío Pero se puede ir también por ahí ¿Qué pasa? Vamos Ahí estamos Y digo yo una cosa Y si tos a otro Oh, oh, oh No, 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 yo creo que iba bien como yo Yo creo que iba bien como yo Vete de aquí El Rauling no hace nada, tío Necesito munición, call De abastecimiento completado Dios, Dios, madre mía, madre Vamos a quitar del lado Bien, 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 bien Eh, 360 grados Mira, mira Uuuh, qué buena Mira, que le quedo en dos, nada más Imena, mira, vamos a quitar David a D me gusta Bien, chao ¡Acao! Madre mía, tío, no sé, no sé Vamos a cógela ya Yo no sé Vamo, 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 eh, uuuh, qué cagula Vamo, coño, arriba, arriba, abajo, ahí, vamo Vamo, coño, vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Bien, coño Dios, qué capitulazo Necesito munición Otro día aburrido en la oficina Munición preparada Esta gente es tonta, a mi caso Espérate, que esto no ha terminado, ¿sabes? Que esto no ha terminado todavía Odio a mí, tío ¿Qué es eso que flota ahí? ¿Dónde? El saharaui, el feto Ahí está el niño A ver si puedes acercarme, Jones Jones, ¿dónde está? Hay una palanca Pero necesitamos la telequinesis A ver, telequinesis Black Black Tío, no la cogen, tío Ah, si la tengo, tío, puesta Uy, Dios mío Fight, fight A ver, qué hay que hacer ¿Dónde está la palanca, tío? Nada que no Jones, llegue a esa palanca Ah, va, el Junk Ahí está el Junk Si hay Jonathan ahí, ¿ah? Pues como me miras, está poniendo nervioso, tío Jones, llegas a esa palanca Uno No hay nada Tú primero ¿Me da miedo las alturas? No, me da miedo la hostia que te pegas Qué gente, qué compañerismo tenemos Yo para que te paro Intergado Tiene que invertir Intervenir Te lo juro, te vuelve Te lo juro, te mareas a ti Tan sencillo no vas a ir Omega, fuego de contención Alfa, cruzad el puente ¡Vamos! A ver lo que pasa ¡No! ¡Dios! Dios No podemos ayudarlos Ahora pertenecen a los niños Los condenados vuelen las ánimas Igual que las hienas vuelen la carroña fresca ¡Vámonos dentro!